Tema para contarle que las celebraciones de carnaval se extendieron hasta altas horas en la tarde en Retauleu. Tal es el caso de alumnos de una escuela ubicada en el Cantón Chulá de la Zona 5 de Retauleu. Estudiantes de la Escuelita Oficial Rural Mixta del Cantón Chulá de la Zona 5 de este departamento participaron en un desfile de carnaval. El desfile recorrió las principales calles del cantón. Participaron alrededor de 315 niños del nivel primario. Es un mucho gusto ver tantos padres de familia que hoy nos apoyaron con esos trajes muy bonitos. ¿Buena participación también de los niños? Sí, muy bonita, porque la verdad que casi el 90% participó. Pensamos que no nos iban a responder, pero gracias a Dios los padres son muy colaboradores. Hay muchos trajes con reciclaje y muchos papás que también gastaron alquilando trajes. Los organizadores dieron a conocer que se premió los disfraces más originales para poder incentivar a los infantes. La dirección y el personal docente estamos fomentando a los niños de la etapa 3 hasta el grado de primaria 6. Con la idea de que el niño vaya creciendo, tomando la creatividad de cada una de ellas, para que así mañana en el futuro tiene bienestar propio para realizar los trabajos cuando se le presente. Desde Retaluleu reportó Mario Tumín. ¿Qué me decía?